Caminando por la oscuridad Escuché tu voz llamándome, llamándome Aunque pensé que no tenía sentido buscarte Me dijiste que me amas Quiero verte hoy, llena el corazón Mi vida contigo toma otro color No importa que dirán, los años pasarán Tu amor no cambiará, sigue siendo el mismo Quiero verte hoy, llena el corazón Mi vida contigo toma otro color No importa que dirán, los años pasarán Tu amor no cambiará, sigue siendo el mismo Reconozco el poder de la cruz La luz que yo he visto se vuelve real No importa si no me he visto más de Fuss Me viste su gracia, por eso es que canto a esta generación Que busca ferviente de tu aprobación Mi vida se funde en una adoración Levanta tu mano y siente la canción Empierta con Leo Hace cuánto que no tienes empleo Hace cuánto estás orando por respuestas Si no llegan pues ahora te las traigo desde el cielo Pero en forma de rapeo, creo La verdad que mi paso en el mundo fue caída, fracaso rotundo Pero Dios me tomó y me dijo que confiar un segundo Un segundo Si lo hace por mí, lo hace por ti Restaura tu vida del Getsemani Salte de ahí, dile que sí Toma el control de mi vida, oh please Quiero verte hoy, llena el corazón Mi vida contigo, toma otro color No importa el que dirán Los años pasarán Tu amor no cambiará Sigue siendo el mismo Quiero verte hoy, llena el corazón Mi vida contigo, toma otro color No importa el que dirán Los años pasarán Tu amor no cambiará Sigue siendo el mismo Siempre adelante me dice No importa que el hombre se fije Toma mis planes que nadie los para Porque soy el que los bendice Sigo tomando la rienda No busco que usted me comprenda Mira José, cómo le fue Para que fiel te mantengas No, 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 no No te alejes Mi copa está vacía Y necesito de ti No, no, no No, 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 no Si no estás me falta el aire No puedo seguir así Te llamo, te expreso El amor que me llega hasta el hueso No te importa si no tengo un beso Eres fiel, no te fijas en eso Quiero verte hoy Llena el corazón Mi vida contigo, toma otro color Lo mejor que te puede pasar Es caminar De una mano con Dios Animal Records